En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Jorge González. Jorge, buenos días. Hola Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Paco. Paco, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde las calles del sur de la ciudad y en las previsiones del día de hoy tenemos de todo algunas marchas, manifestaciones y plantones. La primera es una marcha a las 10 de la mañana de comerciantes de Tianguis que van a ir del Metro Chabacano hacia el Zócalo Capitalino para exigir espacios para ejercer su profesión para la venta de diversos artículos. A las 7.30 habrá una marcha de la Comisión Federal de Electricidad. Este grupo de personas saldrá hacia la Secretaría de Gobernación y posteriormente hacia la Fiscalía General de Justicia allá en el Metro Insurgentes. Más tarde, durante el día, mucho ojo con esto, habrá un bloqueo en la caseta México-Cuernavaca. No definen la hora, pero se prevé que sea entre 10 y 11 de la mañana. Hay que estar muy atentos de los cortes informativos. Y bueno, pues ya por último, otra manifestación en el Senado. Nuevamente, los trabajadores del Poder Judicial van a exigir rechazar esta reforma judicial. Por lo pronto, Paco, es la información que tenemos de previsiones y marchas para este lunes 11 de noviembre. Muy buenos días. Buenos días, Miquel, Jorge. Gracias.